Una bola de acero inoxidable pulido de 30 centímetros de diámetro a 130 grados centígrados se suspende en el aire y se está perdiendo calor hacia el aire del ambiente que está a 18 grados centígrados por convección con un coeficiente de transferencia de calor por convección de 10 watts sobre metro cuadrado grado centígrado y por radiación hacia los alrededores que están a 10 grados centígrados. Hay que calcular la transferencia total de calor. Entonces, para poder efectuar esto, es necesario pues hacer las siguientes consideraciones. La transferencia total de calor. Vamos a decir esta Q total. Lo vamos a escribir de la siguiente manera. Q total. Va a ser igual al calor que intercambia la bola de acero con el ambiente por medio de convección. Entonces sería Q de convección. Lo vamos a simplificar de esta manera. Más el calor que estaría intercambiando con el ambiente por medio de la radiación. Que lo vamos a representar de esta manera. Sí, ese sería el calor total que está perdiendo la bola de acero. Pero, entonces, vamos a decir que el calor por convección o la transferencia. Calor por convección de acuerdo a la ley de enfriamiento de Newton. Dejémoslo nada más como la ley de Newton. Es, y recordando, este calor, esta transferencia de calor por convección. Recuerdo, la ley de Newton va a ser igual a H. Donde H es el coeficiente de transferencia de calor por convección. Que el problema nos dice que es de 10 watts sobre metro cuadrado, grado centígrado. Esto multiplicado por... El área, el área de transferencia de calor. Que en este caso va a ser el área de la esfera. Que la tendremos que calcular un poco más adelante. Por la diferencia de temperatura. ¿Cuál diferencia de temperatura? La temperatura de la superficie del cuerpo. Que en este caso es la bola de acero. Menos la temperatura del ambiente. Representado como T infinito. Así nos quedaría el cálculo de la transferencia de calor por convección. Ahora, la transferencia de calor por radiación, pues va a ser a través de la ley de Stefan Boltzmann, ¿verdad? Vamos a escribirlo. De acuerdo con la ley de Stefan Boltzmann. Stefan Boltzmann. Este calor o este intercambio de calor. De acuerdo a la ley de Stefan Boltzmann. Vamos a decir que es igual, primero, a la constante de Stefan Boltzmann, que la representamos con la letra sigma. Sería sigma por un coeficiente de emisividad que es característico del material con el cual está constituido el cuerpo. En este caso, acero inoxidable pulido, letra sigma, por el área de transferencia, ¿sí? El área de la superficie, simplemente el área. Por un, este, diferencia de temperatura. Pero esta diferencia de temperatura está dada de la siguiente manera. La temperatura de la superficie elevada a la cuarta potencia, menos la temperatura de los alrededores elevada a la cuarta potencia. Y es importante hacer notar que para esta ecuación de la ley de Stefan Boltzmann, la temperatura debe estar en escala absoluta. En nuestro caso, tendrá que estar en Kelvin, ¿sí? Se sustituyen los valores y pues ya, ¿verdad? Entonces, de aquí vamos a decir que, de acuerdo con el problema. La ley de Stefan Boltzmann siempre se trabaja en Kelvin, ¿verdad? Así es, siempre se trabaja en Kelvin. Y la ley de Newton puede ser en Kelvin o en escala o en grados centígrados. En este caso lo vamos a trabajar en Kelvin para tener las mismas, la misma escala de temperaturas, ¿sí? Pero bueno, de acuerdo con la información del problema, se tiene valores que conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, conocemos el valor de H, ¿sí? Vamos a decir que H, que es el coeficiente de transferencia de calor por convección, es igual a 10, ¿sí? Con las unidades correspondientes. Vamos a anotar las unidades también, que serían watts, sobre metro cuadrado, grado centígrado. Así. O sea, podía aumentarle tantito la pantalla, la hoja. Bueno, ahí la pantalla. Así está bien. Sí, sí. Y es que ya, si no, luego ya no hay mucho espacio, ¿no? Pero bueno, está bien. Entonces, su coeficiente de transferencia de calor por convección, pues es esto, ¿verdad? Tenemos la temperatura de la superficie, también proporcionada por esta información del problema. La temperatura de la superficie, de la bola negra, perdón, de la bola de acero inoxidable, es de 130 grados centígrados. Escribirlo, 130 grados centígrados. Es que hay que escribirlo así. Pero yo la voy a utilizar en Kelvin, ¿sí? Y 130 grados centígrados en Kelvin, ¿cuánto es? 403.15. 403.15. Muy bien. Tenemos la temperatura del ambiente, también aquí representado por T subíndice infinito. T infinito. Y otra vez aquí ya. Que el enunciado del problema nos dice que son 18 grados centígrados y también los vamos a utilizar en Kelvin. Y entonces, 18 grados centígrados en Kelvin, ¿cuánto es? 291.15. 291.15. Muy bien. Ah, ¿qué más nos dice el problema? No nos dice el área, ¿verdad? Eso yo creo que lo vamos a calcular. Pero sí nos dice la temperatura de los alrededores. La temperatura de los alrededores... es igual a 10 grados centígrados. En Kelvin, ¿cuánto es? 283.15. 283.15, ¿sí? Y bueno, ahorita no lo vemos aquí, pero vamos a necesitar lo que es el radio. De la esfera. El radio de la esfera no nos lo da directamente. Nos dice que el diámetro es de 30 centímetros. Entonces, el radio de la esfera sería igual a cuánto? 15 centímetros. Vamos a ponerle 15 centímetros como lo necesitamos en metros. 15 centímetros en metros, ¿cuánto es? 0.15. 0.15 metros, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esa es la información que nos da el problema. Con esto podríamos, este... pues, resolver el problema, ¿sí? Ahora, vamos a necesitar cierta información de tablas, ¿verdad? Vamos a decir que de tablas... Aquí vamos a ponerlo un poquito más abajo para que no se vea tan amontonado. De tablas... De tablas, pues, yo voy a conocer... O bueno, voy a ver la emisividad del acero inoxidable pulido, ¿verdad? Bueno, vamos a escribirlo todo. Acero inoxidable pulido Y vimos que ese, este valor era de 0.17 Recordando, pues, es de esta tabla que teníamos por acá, ¿verdad? Acero inoxidable pulido su emisividad es de 0.17 Y vamos a decir que se sabe ya que nosotros somos muy sabiondos que sigma o sea, la constante de Stefan Boltzmann es igual a lo siguiente Vemos acá en la presentación también que es 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado Kelvin a la cuarta Lo vamos a anotar así por acá No lo vamos a anotar bien si no aquí se nos va a mover Entonces es Watt sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta Entonces casi ya podemos resolver el problema Primero vamos a calcular el área de intercambio de calor que sería más para sentarlo bien área de la esfera y entonces sabemos que el área de una esfera es igual a 4 por pi por el radio elevado al cuadrado o sea que esto va a ser igual vamos a ponerlo así como bueno, 4 por pi y esto lo vamos a multiplicar por el radio elevado al cuadrado y vamos a tener el radio pero ya en metros ¿verdad? Entonces vamos a decir que es 0.15 metros y esto elevado al cuadrado lo cual me va a dar que el área de la esfera es igual a cuánto? 0.282 0.282 y cuál es la cifra que sigue cuadrados pero después de 0.27 7 ok, gracias metros cuadrados así, ¿verdad? Muy bien entonces ya tenemos el área ya tenemos todos los valores ¿verdad? Vamos a decir que sustituyendo en la ley vamos a ponerlo de esta forma en la ley de Newton vamos a tener que el calor que se transfiere por convección que sería esto de acá va a ser igual a lo siguiente bueno, ponemos aquí Q de convección va a ser igual a H ¿sí? donde H es el coeficiente de transferencia de calor por convección y que de acuerdo al enunciado del problema esto es igual a 10 watts sobre metro cuadrado grado centígrado por el área el área que acabamos de calcular que es 0.2827 metros cuadrados o que ustedes calcularon ¿verdad? porque yo no sé nada por la diferencia de temperatura aquí como les he mencionado cuando tenemos una delta T una diferencia de temperatura es indiferente tenerlo en grados centígrados que en Kelvin de hecho el coeficiente de transferencia de calor por convección puede ser grados centígrados o Kelvin aquí lo vamos a escribir como Kelvin para que al momento de hacer el análisis dimensional pues se cancele ¿sí? entonces vamos a tener que la temperatura de la superficie en Kelvin es de 403.15 menos la temperatura del ambiente que en Kelvin es de 291.15 esto es Kelvin ¿verdad? de tal manera que la transferencia la transferencia de calor por convección es de 291.15 es igual ¿es igual a cuánto? me da 316.7248 2.48 y si hacemos el análisis de unidades estos metros cuadrados se cancelan con estos metros cuadrados estos Kelvin con estos Kelvin y entonces me van a quedar watts ¿sí? así muy bien entonces podemos decir que las pérdidas de calor o de energía vamos a ser más propios todavía las pérdidas de energía de la esfera por convección con el ambiente con de 316.7248 watts muy bien ahora decimos sustituyendo en la ley Stefan Wolfsman y en cuál es esa ley pues esta que tenemos acá ¿verdad? y que ya también ya hemos visto los valores ¿sí? sustituimos tenemos que la constante de Wolfsman es un dato este ya este dado en las referencias es igual pues a esto ¿verdad? 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado a la este Kelvin a la cuarta épsilon que es la emisividad en este caso sería la emisividad del acero inoxidable pulido también lo vimos que de tablas esto es igual a 0.17 entonces lo vamos a sustituir acá como 0.17 el área el área que calculamos de la esfera es de 0.2827 metros cuadrados y finalmente las temperaturas la temperatura de la superficie en Kelvin es de 403.15 eso lo voy a elevar a la cuarta aquí vamos a cambiar este corchete de esta forma y entonces aquí vamos a decir está elevado a la cuarta y es que perdón ya temperatura de la superficie 403.15 le vamos a la cuarta potencia bueno aquí Kelvin y la temperatura de los alrededores podemos observar que era en Kelvin 283.15 Kelvin también esto pues elevado a la cuarta ¿verdad? y entonces este el calor que pierde la esfera por radiación con los alrededores sería igual a ¿cuánto? me sale 54.4665 muy bien si hacemos el análisis de unidades estos metros cuadrados se cancelan con estos metros cuadrados estos Kelvin que se elevan a la cuarta se cancelan con estos ¿verdad? y nos quedan como watts podemos decir aquí una primera conclusión es que las pérdidas de la energía de la esfera por radiación con los alrededores son de 54.4655 watts ¿sí? y entonces las pérdidas totales ya habíamos visto que estas pérdidas totales era la suma de las pérdidas por convección más las pérdidas por radiación entonces esto sería igual a q de convección que es 316.7248 watts más las pérdidas por radiación que son 54.4655 watts lo cual va a dar un total de cuánto 371.1903 3 watts así que podemos concluir que las pérdidas de energía de la esfera de acero inoxidable pulido son de 371.1903 watts y con esto pues terminamos el problema de la esfera